Tú también puedes ganar puntos para asegurarte una buena asignación de tokens VTN. Ya seas desarrollador o usuario cripto, ya puedes acceder al Botun Journey. De hecho, muchos Botuners ya están siendo recompensados. Muy buenas a todos Botuners y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy vamos a iniciarnos juntos en Botun Journey y descubriremos la plataforma Botun World y cómo podemos acceder a ella. Dentro de la plataforma podremos realizar muchas actividades que, como bien habrás deducido, tendrán una importancia a la hora de lanzar el token VTN. Si este vídeo llega a 150 likes, vamos a repartir unos NFTs limitados a nuevos usuarios de Botun World. Sin más dilación, empecemos con el vídeo. Vamos a empezar accediendo a Botun.com y aquí arriba a la derecha tendremos un login. Le damos a Sign in y vamos con el paso número uno. Crearnos una cuenta en Botun World. Deberemos seleccionar Registrarse y podremos registrarnos con nuestra cuenta de GitHub o con nuestra cuenta de Google. Una vez dentro podremos descubrir más acerca de las APIs Web3 de Botun, de la Whitelist del token VTN o de todos los documentos para aprender a construir proyectos Web3. Sin embargo, nosotros nos vamos a dirigir a Botun Community y empezaremos validando nuestra cuenta. Esto es para asegurarnos que solamente tú recibes las recompensas que te pertocan. Recibirás un código sencillo como este y lo vamos a pegar. Y ya tienes creada tu wallet. Una wallet custodiada por Botun que siempre podrás recuperar, pero que de primeras con un simple login ya tienes creada y conectada a tu cuenta. Y ahora ya puedes acceder al dashboard, donde tienes contribuciones como usuario de la comunidad o también como desarrollador. Vamos a familiarizarnos un poco más con este dashboard. En el panel de la izquierda tienes mi wallet para poder ver todos los tokens VTN que tendrás asignados o también los NFTs que recibas. Y vamos a parar aquí. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Vamos a regalar de manera gratuita una cantidad limitada de NFTs para todos los usuarios que se creen Botun World después de visualizar este vídeo. Será un NFT exclusivo y único. ¿Quieres recibirlo de manera gratuita? Pues ya puedes acceder a Botun World. Te lo dejo aquí. Y dentro de la sección de actividad la tenemos desglosada entre actividades relacionadas con usuarios cripto o actividades relacionadas con desarrolladores. Y en la sección de comunidad podrás encontrar más información acerca de todas estas etapas y viajes, que lo llamamos el Botun Journey, o más información acerca del lanzamiento de VTN Token. Y no te voy a pedir que nos sigas en las redes sociales porque sí, sino que te voy a decir por qué te va a beneficiar seguirnos en estas redes. Paso número 2. Completar tu perfil. Si os fijáis en la primera actividad, ya nos pide que nos completemos nuestro perfil de Botun World. Es importante para tenerlo todo bien conectado. Vamos a cambiarlo, pues. Aquí nos deberemos asegurar de tener conectado nuestro Discord, nuestro Twitter y sobre todo el más importante, nuestra cuenta Zelley. ¿Qué? ¿Qué es Zelley, Xavi? Zelley es una plataforma que permite a usuarios cripto realizar ciertas actividades para obtener una puntuación. Esta puntuación luego se traduce en esa distribución de tokens cuando salga el lanzamiento. Fijaros, si nos vamos a conectar Zelley, podemos ser redirigidos a la cuenta de Community Botun dentro de esta plataforma. Aquí arriba nos podremos conectar y deberemos tener una cuenta o crearnos una. Súper sencillo. Es súper importante tener la cuenta de Zelley conectada con Botun World, porque si no, los puntos no se podrán transferir al dashboard de Botun World. Vamos a poner, pues, el correo con el que nos hemos creado una cuenta en Zelley. Le doy a enviar, recibimos un correo y le damos a Connect with Zelley. Ya está. Nuestra cuenta ya se ha vinculado con Zelley. Y ahora que tenemos la cuenta Zelley vinculada, dejamos de ver este look and feel para pasar a ver este. Las actividades son relativamente sencillas y podrás hasta realizar algunos quizzes para testear tus conocimientos en cripto y blockchain. Los encontrarás aquí. Y recuerda, para ejecutar las actividades lo podrás hacer dentro de la plataforma Zelley. Pero lo verdaderamente importante es Botun World, este dashboard de aquí donde podrás ver tus contribuciones, tus tokens VTN y tus NFTs. Por cierto, este NFT ya se ha agotado. Lo siento. Paso número 3. Realizar las actividades que tengan mayor puntuación. Te voy a compartir un consejo para que ganes cuantos más puntos mejor. Y es que puedes realizar una actividad, pero estar acumulando doble puntuación. Me explico. Puedes invitar a un amigo con un código que se te proporcionará en Zelley. Aquí mismo. Copiamos el código y lo podemos compartir en la comunidad de Telegram. Aquellos botulers que aún no han podido ver este vídeo podrán acceder utilizando tu enlace desde el canal de Telegram. Ahora sí tienes un buen incentivo para acceder a las redes sociales. Y una vez hayas compartido un enlace, ya puedes ir a tres enlaces. O cinco. Y es que tenemos redes para todos. Puedes compartirlos en LinkedIn, en Discord o en Instagram. Y por lo tanto, estás ganando 100 puntos para acceder a esa red social y pegar el enlace, más 600 si te aceptan los enlaces. Para los más creativos, también tenemos actividades que seguro os interesarán. Como por ejemplo, escribir artículos hablando sobre Botun o llegar a grabarte un vídeo para publicar en tu propio canal de YouTube. A partir de aquí tenéis mi disposición para ayudaros a crear algún tipo de contenido para Botun. Podéis ponérmelo en los comentarios y me pondré en contacto con vosotros. Si eres creador de contenido, aquí tienes un muy buen incentivo. O quizás, si te gusta más Twitter, que nadie lo llama X, puedes crear hilos de casos de uso de Botun. Por cierto, espero que esta actividad por lo menos la tengáis todos completada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que puedes encontrar mucho más contenido en nuestro canal de YouTube Botun.tv. Y dejarme deciros algo. Vamos a darle mucha prioridad a este canal. Así que suscríbete para no perderte contenido, que te aseguro que te va a interesar. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!